Hola, bienvenido a nuestro podcast número 2. Aquí estoy Astrid nuevamente y mi esposo Iván. De nuevo. Y hoy vamos a comenzar. Nuestro primer tema es para felicitar a Iván por su peso, Iván Cuéntales. Ey, estoy en la ropita negra, papá. 185.9 marcó esa báscula esta mañana. Así que logré romper, que lo mencioné en el otro podcast, por fin la 188. Y ahora estoy bajando. No sé qué es, no estoy haciendo mucho ejercicio, pero creo que puede ser la edición, el estrés. Estar trabajando no solamente en la semana, pero en los fines de semana editando y grabando. Me quedo más tiempo despierto. A lo mejor desperté y tomo más calorías que dormido. No sé, pero está funcionando. Yo pienso que es la tiroides. Mi mamá sufría de tiroides. O sufre de tiroides. Ya tuvo unos tratamientos y demás. Y todo está bien ya. Ese tiempito. Quizás yo la puedo tener. Y por eso es que haciendo un montón de ejercicio no bajaba. Y ahora no haciendo. Estoy bajando, no sé. Esperemos que no sea eso. Esperemos que sea el estrés de los blogs y los podcasts que me está haciendo quemar más calorías de uso. Sí, porque Iván no está haciendo ejercicio, no está comiendo. No tenemos los trampolines. Pero, ¿has brincado esta semana para bajar dos libros o tres? Desde que empezamos los blogs, no. Pero estoy bajando desde que empezamos los blogs casualmente. Entonces, como que me había quedado en 188 con los trampolines y eso, y los push-ups, y de vez en cuando el gimnasio, y qué sé yo, y comiendo bien. Y ahora sigo comiendo bien. Bueno, y lo que ven por ahí, que a veces nos ponemos para el de postres. Bueno. Pero estoy bajando, no sé. ¿Un síntoma de tiroides? ¿La pérdida de cabello? Tengo tiroides. No busquen más, no. No busquen más, no. Este, los problemas en el peso. No, no busquen más, no. No, bueno, tienes que ir al médico, yo se lo dije a él. No, tienes que ir al médico. Ok. Ya está. No querías mencionar ese tema y empezamos regañándome. ¿Qué? No. Sigue, sigue. Ya, vamos a pasar de tema porque... Ok, ahora pasamos con la planificación del viaje a Tailandia y a Indonesia. Muchas personas nos comentaron que cómo lo hicimos, si tuvimos una agencia... No nos comentaron, porque no hay comentarios. Es como si un comentario nos escribieron. Ajá, nos escribieron, se comunicaron con nosotros. No diga que estamos mintiendo ahí, para los reyes. Sí, nos escribieron que si fuimos con agencia de viajes, que cuánto nos salió el viaje, que cómo conseguimos todos esos lugares. Y pues vamos a hacer un resumen, más o menos, ¿verdad? De todo lo que nosotros hicimos y cómo lo llevamos, ¿verdad? A la realidad. Yo quiero empezar, yo quiero empezar. Ok. Pues dale. Pues, en verdad, nos han preguntado que si hicimos agencia de viajes y que cuánto nos cobraron. Pues nada, porque no lo hicimos con agencia de viajes, en verdad lo hizo Astrid, que hizo tremendo trabajo, buscando en TikTok, en internet, lugares cool, y buscando reviews, y buscando fotos, buscando videos, para asegurarse que era un sitio cool para grabar, que de hecho tengo un montón de TikTok, que si no las han visto, vengan a verlo, por favor. Y Reels en Instagram, va a decir, güey, mi Instagram se está viendo viralcito. No había pasado de 500 views en ningún Reel, y hay uno que va como por 8000. No son todos, pero he visto 2000, he visto mil y pico. Ustedes están viéndolos para, estoy bien emocionado, en verdad. Y en los stats me sale mucha gente de México. O sea, en México, ya apoyando, tremendo trabajo que están haciendo. Mentira, mentira, pero en verdad estoy bien emocionado, nunca va a ser de 500, tenía los 8000. En verdad, Iván se entretiene con eso, le llegan notificaciones, le escriben del tema, o lo que sea, y ya él está a moto y le envía audio a todo el mundo. Hay muchas maneras de entretenerse con esto. Ahora mismo yo estaba buscando quemar mi tiempo de ocio. Lo estoy haciendo porque cuando no producimos, o sea, cuando no grabamos, estamos editando. Cuando no editamos, estamos buscando maneras de almacenar la data, comprando pendrive, buscando adapter, buscando cómo hacer algo mejor, micrófonos, lo que sea. Cuando no estamos haciendo eso, estamos haciendo contenido, pero poquito, no poquito, como pics, para las redes, como que estamos editando, estamos haciendo esto, mañana sale esto. Y cuando no hacemos eso, estamos hablando de los stats. Yo me entretengo un montón viendo los stats. Viendo que llegamos a 3000 views en YouTube. La primera vez que lo empecé a analizar, estaba en 2200, se lo envía a José. Y después le dije, cabrón, cuando llegue a 3000, puedo subir la foto. Y llegó, ya está por 3100, 3.1, paja. Y voy a sacar bien, bien placentero. Y me entretengo viendo los stats. Y así pasó la semana y el fin de semana. Y este 4-day weekend, porque era lunes, mañana, bueno, hoy es lunes aquí, feriado, viernes estuve libre. Entonces, que si no saben por qué, lo expliqué en el podcast uno. Pues me entretuve, 4 días libre en casa, me entretuve haciendo todas estas cositas. Exacto. 4 días menos en Corea. Yes. Nosotros contamos los días que nos quedan, o sea, los restamos, porque pues no es fácil. Y ya lo habíamos dicho. Pero, ajá, volviendo al viaje a Tailandia. Ok. Este, bueno, lo primero que uno tiene que ponerse es como que el presupuesto, pienso yo. Para entonces saber hasta. No, pero tienes que buscar cuántos días quieres, porque no puedes tener un presupuesto sin días. Ah, bueno, pero nosotros empezamos con Bolle y planteando los sitios que queríamos ir. Yo creo que empezamos con los días, porque, y más aquí, que pedir permiso para ir a un sitio internacional es un problema. Un lío, coge tiempo. Me tardé como un mes en sacar el permiso. Y fue rápido. Sí. Este, so, cuando establecimos los días que queríamos coger, cogimos 15. Sí. Bueno, queríamos coger 10, 12, pero entre viaje y viaje no nos daba. Paso, terminamos cogiendo 15. Uh-huh, 12, más. Y depende de los días de vacaciones que cada uno tenga un sustrato. Uh-huh. Pues establecimos 15, sacamos el presupuesto. Y ya nos fue bien, dijimos como que, ah, nos vamos a gastar más de, qué sé yo, de, es un número random, más de 5,000. Y terminamos gastando como 3,000. Uh-huh. Súper bien. Así de barato es Tailandia y indones. Sí. Bueno, pues, yo había, ya yo había visto como que un montón de lugares y yo los había anotado. Y yo lo que hice fue que por ciudades, yo fui anotando los lugares que yo quería visitar. Por ejemplo, en Tailandia, este, primero random, yo, ay, qué lindo el Templo Blanco, ay, qué lindo la C.C. Island, hacer ese tour. Pero. Claro, tía, cuesta vez hicimos los cojines, no has dicho nada. ¿Por qué estamos grabando? No me había fijado. Hacho, déjalo ahí. No le puedo hacer el show porque es que el show va a coger como 10 minutos. ¿En el otro podcast estaban allá? No, en el otro podcast yo lo saqué. Ah, pero, fallaste. Yo odio que Iván se acueste encima de los cojines. Marce, Marce. Los usa de almohada, o sea, nosotros comenzamos en este apartamento, Iván tenía el PlayStation aquí en la sala. Entonces, él se ponía a comer en los muebles, acostarse, brincar, y yo dije, ¿sabes qué? No, ahora pasamos todos esos regueros a su cuarto, a su game room. Entonces, ahora estamos grabando. Eso es una de las razones por las que empezamos esto también, porque para yo pasar a ese PlayStation necesitaba una manera de poder jugarlo, de poder verlo. Yo compré un monitor. Ese es el monitor que están viendo en las redes que estoy utilizando para editar. Super cool. Si me preguntan cuál es, pues lo pongo también en el Instagram. Ella puso el micrófono, que me lo preguntaron. Iván lo compró online también. Ajá, pero el viaje. Ok, pues yo vi todos estos lugares y yo dije, cuando me puse a buscar, yo, espérate, que son diferentes ciudades. Y si nosotros alquilamos un carro, una motora, no llegamos, porque es que son guiando como cuatro o cinco horas. Estaban bien lejos las cosas. Ajá, pues planteamos primero Tailandia. Ok, ¿dónde nos sale más barato llegar? Pues a Bangkok, porque es la capital y es el aeropuerto que más vuelos tiene, más se mueve. Pues llegamos a Bangkok. En Bangkok nosotros fuimos al market de flotantes y fuimos a un templo, el Gran Palacio. Oye, el market flotante. El market flotante. Son como unas canales, son como un barrio bien grande con muchas canales y personas que en sus casitas o montan kioscos como que en esas canales, en las orillas, para vender cositas. Comidas, ropa, cuadros. Yo creo que tengo la mejor manera de describirlo. Imagínense un lago, una charca gigante, un lago. Y ahora en ese lago, mentalmente háganle en carretera, háganle en una T, una intersección aquí. Y ahora donde no están las carreteras, pongo en casa. Ese es el lago flotante, literalmente es un mercado, pero en vez de estar uno a pie, uno va en una lancha porque todo es agua, como en Flow Venecia. Más o menos. Venecia. Venecia no es el que tiene... Tiene unas canales, pero no es lo mismo. Lo mismo, pero más o menos. Porque es como en un monte. Exacto, y estaba medio sketchy cuando llegaron, pero bastante bien. Y de hecho no grabamos eso, esa es la única parte de... Bueno, yo grabé, yo grabé el guón, yo grabé el guón, lo que pasa es que pues tú te envolviste ahí. Hay que ir de nuevo, hay que ir de Nueva Tailandia a grabar. Se envolvió pidiendo cerveza, ¿cómo es que se llama? La Chan. La Chan. Sí, una cerveza de allí local. Sí, exacto, como la Geneke. En Bangkok nuestra experiencia no fue tan buena, porque el tráfico estaba muy fuerte y eso es algo que cuando yo planifique, pues como que no conseguí información y realmente pues me cogió de sorpresa. Y de hecho pensamos que lo habíamos cagado ya, porque todavía está en 3.000 pesos, esa primera mala experiencia y decimos, diablo, si el viaje va a ser así los 15 días. Sí. Por eso ya llevábamos dos días y no había mejoras. Ya desde que llegamos un problema ahí. Yeah. Sí, porque desde que llegamos en el aeropuerto, pues había un tapón brutal y yo cuando estaba planificando, yo me metí a Google Maps a buscar cuánto quedaba este palacio de este otro. Y busqué lo más cerca y seguía haciendo como que todo el itinerario con horario y todo, porque no quería irme como que, ah, llegamos a Bangkok, pues yo quería hacer esto, pues vamos así como que al papagayo, a lo loco, pues vamos aquí, vamos allá. No, yo dije, pues vamos a tal hora de aquí a aquí, tal hora de aquí a aquí, tal hora podemos comer aquí, hay sitios cerca. Y así, pues nuestro primer día, después que llegamos, nos acostábamos, descansamos, al otro día nos levantamos, pues yo tenía ese itinerario horrible, el tapón, el palacio de que yo había buscado y quedaba como 15 minutos, tapón, una hora y pico. Pues nada, llegamos tarde, estaba extremadamente lleno, una cosa demasiado, y era sábado, no, era martes, un día, 100 semanas. Y el tiempo allá, el tráfico, es increíble, o sea, una distancia de dos millas, pues lo generalmente son ocho minutos, con tapón, o sea, de madrugada, con tapón, eso subía, o sea, 10 veces el tiempo, hora y media, dos millas, o sea, era más rápido llegar a pie a veces, pero teníamos maletas, no sabíamos dónde estábamos, si el guía, lo que sea. Yo no les digo que no vayan en algún futuro, si ustedes piensan ir a Tailandia, de verdad. En verdad, Bangkok tiene un montón de cosas brutales, un montón de cosas de TikTok, salen en Bangkok, que es, ¿cómo decir? San Juan, entonces, pero, está cabrón, ¿sabes? En San Juan, el tapón es un sitio tan, San Juan, el tapón es pendejo, ni Tawa, ni Gurawa, ni nada de estos sitios, ni Guayamón, el tapón allí está desastroso, entonces, son un carril para, normalmente, bueno, no, eso en Bali, en Tailandia son lados que es para subir y para bajar, que de hecho, es alternado, es al revés, seguida por la derecha, hay que ser cargados, este, pero tienes todas las motoras pasando por los lados, no hay muchas luces, es un caos. Todos los carros, todos los vehículos, guagua, motoras, todos estaban chocados, o sea, tú podías ver todos los guayas esos que tenían, y es que la manera de ellos guiar, está demasiado, por lo menos en la capital, ahí, de que renten motoras, no, ahí, yo no les recomiendo que renten motoras, se pueden arriesgar a un accidente bien fácil. Ajá, pues entonces, hicimos la planificación, sacamos los días, sacamos el presupuesto, buscando las cosas, nos dimos cuenta que estábamos en Porsche, porque estábamos casi a la mitad, de lo que teníamos, eh, ready para gastar. Ajá. Hice un mapa, con todos los sitios que queríamos ir, y conecté, y de ahí entonces sacamos los vuelos, elegimos la capital primero, y después la capital de Van Gogh, que nos movemos a, a Chantrae, sí, pero. De ahí está a Chantrae, ojo, a Chantrae, ok, sí, pero quería decir algo de Van Gogh. ¿Cuál es la diferencia? Digo, ¿qué voy a decir de Van Gogh? Que nosotros no pudimos completar todo nuestro itinerario en Van Gogh, debido al tráfico, debido a los scams, que es algo que hay que tener como que cuidado, y yo busqué mucha información del floating market, que ahí hacen muchos scams. Cuando digo scams, que ellos, hay muchas personas ofreciéndote tours. Ah, yo te llevo aquí, muchos drivers. Yo te llevo aquí, te llevo allá, y te cobro tanto el día. O te cobro tanto, incluye esto. Mira, de verdad que no hagan eso. O sea, mejor cojan un taxi, y busquen la dirección del market, o del lugar que ustedes quieren ir, y eso mismo le das al taxi, y que te lleven a esa dirección, y de ahí entonces tú te montas en el botecito, tú pagas, qué sé yo, dos pesos para que te den la vuelta por tu market, y ya, pues nosotros cometimos un error. Pero, para, para, para. O sea, el consejo es, busquen la manera de llegar al sitio que ustedes quieren ir, y vayan por su cuenta, sin un guía, o comprenlo de antemano por internet, porque lo hicimos así también. Y ahí no nos fue mal. Ahora, cuando quieren improvisar, y no quieren ir solo arriesgándose, o ven a este tipo con un sang y van con él, ahí es donde muchos descans vienen. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó? Porque el señor nos ofreció, este, llevarnos al market flotante, y al market del tren. Y a donde quisiéramos, nos ofreció full track, y tigres. Sí, pero yo no quería nada de eso, yo quería hacer lo que estaba en el itinerario, que era eso. Había otro templo, pero realmente, ya como habíamos llegado tarde, ya nos, ya se nos había pasado. Y pues, Iván no le gustan mucho los templos, él dijo, ay, mira, vamos a brincarlo. Pues lo brincamos. Pues nada, nos montamos con el señor, porque también andábamos con otras personas, y pues, en verdad, nos convenía una guagua, que estuviéramos todos juntos y llegáramos todos juntos. Pues el señor viene y nos lleva, pero no nos lleva a la entrada principal del market. Nos llevó como a donde la compañía de él. Sí, nos llevó como a una compañía de él, entonces en esa compañía nos querían clavar. Y, ojo, ojo. A Iván, explícale, porque Iván tuvo que negociar. Eso fue loco. Y aquí yo saqué la experiencia de Rebo, la experiencia de cuando trabajaba en Bella, no vendiendo carros, en promociones. Los latinos. Los latinos, los, los, cuando fuimos a Redea aprendí mucho a negociar también. Saqué todo eso y lo pusimos a prueba. Éramos un grupo de seis, dos boricuas, nosotros los más jóvenes, by the way. Y habían buscado internet que el ride salía en dos dólares. Obviamente conocemos que es un mercado. Y aunque no sea un modelo capitalista, tú le vas a dar el mejor postor, ¿me entiendes? Si, si esta gente quiere pagar diez, ¿para qué se lo voy a dar en dos? Yo se lo ofrezco en diez, y me dicen que no se lo ofrezco en ocho, y puede ser el regateo. Y todo se regatea en Te Irlanda y en Bali, todo. Yo creo que en el aeropuerto... No tengan vergüenza, o sea, como que... No, yo la perdí. Es algo normal allí. Y, pues, nosotros vamos con esa mentalidad de que, ah, vamos a pagar por los seis, como caro, diez pesos, porque son dos cada uno. No, más o menos, dos por seis, doce, pero vamos a pagar veinte pesos lo más caro. Y llegamos allí y nos querían cobrar, en la moneda de ellos, tres mil baht. ¿Qué tres mil? No. Tres mil baht por persona. Por persona. Y tres mil baht eran como cien dólares por persona. Era una exageración, o sea, era algo descomunal. Estaban pensando en gastar veinte pesos lo más caro, y en el momento el precio es un seiscientos. Por una cosa nada más. Ah, por una actividad, por el Florian March. Y la transportación fue aparte. La transportación ya la habíamos pagado para ir. Entonces, pues, dijimos, vamos. Y después, qué sé yo, si nos queremos que nos lleve a otro lado, nos lleva. Si no, pues, cogimos un... Allá no se usa Uber, se usa Grabs, que son como los taxis. Y, bueno, están los taxis y los Uber, pero allá están los taxis y los Grabs. Pues, buscamos un Grab y nos vamos por ahí. Y tiene la aplicación, pagas con la tarjeta, todo súper chévere. Cuando vamos allá, no hay. Entonces, ahí me dio miedo, porque en el camino el tipo está diciendo, cuando nos montamos la guagua, ¿quién es que los lleve y los traigo? Que los lleve nada más. Para decirle expresión, llevan nada más, tranquilo. Y, ok, llevan los nada más, sí, ok. Y vamos. Cuando vamos, de camino, él nos dice, ya queda media hora, queda hora y media. Ya vamos viendo las cosas de pendejo poco a poco. Este, dice, llevan los nada más, ¿verdad? Sí, el de ja, ja, ja. Y se echa reír, no, usted que no se ríe. Estaba haciendo cosas y comentarios como raros. Pero, pichadera, cuando ya llegamos, él dice, ah, aquí no puede, como que aquí no hay, como tres minutos antes de llegar, nos dice, aquí no hay grabs ni nada de eso en esta área. Como que esto, sé yo, es como decir, saliste de un Google en San Juan y te llevaron a, qué sé yo, a Junta. No hay, mi Dios, tú no conoces a alguien. Mira, tú dices ese y yo me molesto tanto porque fue un embustero con nosotros. Entonces, él dice, ah, si yo ya no lo saco de aquí, ustedes se quedan a dormir aquí, yo digo, y se echa a reír. Y yo, este cabrón está buscando que le den una prendida aquí, pero no podemos hacerlo porque no nos vamos a poder salir. Entonces, somos seis, él es uno, como que huele el miedo. Un señor mayor. Entonces, este, llegamos allá, nos quieren coger de pendejo, y yo le digo a la tipa, no, no, no. Entonces, yo, sin regatear ni nada, yo como que, wow, esto no está bien. Ella, quizás se está confundiendo. Le enseñó una foto de internet y ella, no, 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 no. ¿Cómo fue que me dijo? Lo que pasa es que el lugar fue bien como que no había nadie. Y yo, imposible. Eso es algo demasiado turístico. Y en todos los videos hasta en YouTube que yo busqué, había mucha gente, había muchos botes. Era un espacio bien grande. Nos damos cuenta que donde le dijimos que nos llevaron, nos llevó a otro sitio. Nos llevó a otro lugar porque la entrada tenía hasta como unos letreros, y unas columnas que decían floating market, qué sé yo, y un montón de tienditas así como que, para que tú pasaras, viera artesanía, y luego estaban los botes donde tú te montabas y allí negociabas y te daban la vueltita. Y cuando llegamos. Eso es eso. Pero entonces, ¿qué fue lo que ella decía cuando yo le decía que eran dos perros? Ah, porque ella decía como que piensa antes de hablar. Ah, piensa como que estaba bien loco, que eso no era así. Como que imposible, claro, nos quería clavar. O sea, imposible thing before you speak, algo así. Decía. Obviamente, ni ella nació hablando inglés, ni yo tampoco. O sea, estábamos hablando un segundo lenguaje los dos. Bajo esa euforia, encojonado, perdido, asustado. Fue un descontrol. Sí, pero Iván como que lo cogió suave. Iván seguía hablándolo y negociándolo. Yo me estaba como riendo al principio. Pero ella se lo cogió bien fuerte, como que se enojó y todo. Y Iván le decía, no, es que esto no es así. Ahí yo dije, pues está bien. Si no hay nada. Porque después dijo, no, de 3.000 lo bajamos a 2.000. Que qué sé yo, de 100 por persona lo bajó a 85. O sea, estamos esperando pagar 2 pesos por persona. Estás loca. Estás en cristales. Ahí decidimos irnos. Entonces yo le digo, bueno, la intención era irnos. Ahí vamos a donde nuestro amigo Joey. Se llamaba Joey, el cabrón. Vamos a donde Joey. Mira, Joey, este, para irnos. Y él pega a lavar la guagua y a enfriarla, a abrir el bonete. Y pega a pintar. Y yo, Joey, güey. O sea, Joey ahí. Ahí. Aquí. Aquí. Joey. Sordo, ciego. Entendose el roco. Ahí yo digo, ay, ya entiendo. Ahí me empecé a asustar. Bueno, más en cabronar. Porque ya asustado estaba. Pero yo estaba todavía en... Realmente supone que él hacía su función de driver. Y no, es que él... Es el que coge a la gente de pendejo y entonces... Y se lo lleva allí. Y se lo lleva allí. A la tipa y eso es como algo aparte. Que entonces pues de ahí te clavan. Pues entonces yo le digo a él y él... Entonces la tipa como que, ah, no, que no se pueden ir, que se yo. Y entonces yo por dentro como que, diablo, es verdad, no nos podemos ir porque este cabrón, si no le pagamos a ella, él no va a cobrar porque entonces ella no le paga a él. Eso él no nos va a sacar. Y como sabe que no nos podemos ir, eso lo paga, o te queda. Y yo, eh, aquí fue. O sea, no queríamos ni los chavos completos. O sea, no teníamos los 600 pesos esos. Ni aunque quisiéramos como que a la pichadera nos vamos a arriesgar. En el lado teníamos los chavos. Sí, porque no habíamos cambiado ellos. No cogen tarjeta ni nada. Uno está ahí cambiada. Tiene que ser cash todo. Bueno, teníamos los chavos, pero en Américano. Pero allá no, como que no cogen eso. En el red eso es bien común, como que tú pagas con cualquiera de las dos monedas, allá es como que con la de ellos nada más. Pero anyway, seguimos jodiendo, como que mira, no, que se yo. Y le digo, vamos a hacer un trato. Y sacamos la... Entonces a ellos les encanta negociar con calculadora. Siempre, en todos lados es así. Sacamos la calculadora, el teléfono. ¿Cuánto es tu mejor precio? No, vamos a ver mil por persona. No, no, mil por persona. No sé, yo saco el número que sí. Yo le dije, mira, vamos a... Qué sé yo, 500 por persona. Ya la moneda, no me acuerdo los números y los precios. La cuestión es que estuvimos en esa como unos 15 minutos. Patriz para adelante, Patriz para adelante, Patriz para adelante. Y ella, ah, piensa, tan loco que sí esto. Y hasta que dijimos, pues, que se joda. Y ahí ella dice, pues, dale, vamos a hacer lo que tú dijiste. Y yo le digo, pero esto, o sea, yo mejoro mi oferta. Y dice que no la otra. Y terminamos bajando el precio total de 600 pesos a, ¿cuánto fue? A 30 por persona, creo que fue. Algo así. Algo así. Pagamos como dos y medio por los seis, más o menos. Esa fue la mejor que pudimos hacer. Y, pues, ahí nos fuimos. Entonces, cuando nos va a montar en el bote, la gente que nos monta, pues, yo entiendo que si los recursos a verse, lo que sé yo, pues, están como que descalzos, con las unidades todas sucias, todos balbús, fumando. En verdad, el sitio se veía de emoción. Sí, entonces, el bote todo jodido. Entonces, todavía no vemos un cabrón turista allí. No, fuimos los únicos. Después fue que llegaron dos allí y nosotros, diablo, unas víctimas nuevas. Nos montaron en el bote. Y cuando, pues, ya, si nos van a... Aquí, ellos parecían que tenían cocodrilo. Aquí nos jodimos. Oye, yo empecé a grabar, si acaso. Y ahí vienen otros turistas y después vemos otros americanos, gringos. En verdad, no es falta de respeto, pero, pues, si decimos gringos, vienen unos gringos. Y, pues, como que, ah, y hay gente más que cayó de la trampa. Ya estamos ahí. Y no, y si están mirando, fue que nos los mataron. Eso no nos mató tampoco a nosotros. Pero, ha hecho, había, eso nos pasó después de ver la película esa de, de, en el cine, que la vimos aquí en la base de, ay, se me olvida la película. Pero es la que venden a los, los rastan los niños. Ah, sí, 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 sí. Del tráfico humano. Del tráfico humano. Son otros diablos, nos van a hacer como la película. Y estábamos sobrios. Estabamos, si yo no estaba, ya, picadito. Yo estaba riendo, pero estábamos sobrios. Oye, dijimos, vamos a beber. Empezamos a beber y la cosa salió bastante bien después de. Sí, pero el señor nos había ofrecido también llevarnos al mercado del tren. Y no nos llevó. Ya era tarde, eran como las seis de la tarde. Este, y, pues. Bueno, vamos a mover el tema. Pues, no, terminamos con eso de pendejo, pero menos feo. Después de ahí, nosotros rápido nos íbamos de la capital al siguiente día. Y nos montamos en un avión para ir a Chiang Rai. Nosotros decidimos ir a Chiang Rai. O sea, yo quería ir a Chiang Rai porque allá está el Templo Azul, el Templo Blanco. Está la Villa del Cuello Largo, que son como unos indígenas y unas personas que se ponen una serie de collares y metales toda su vida. En las batatas, en el cuello. Y, pues, se les alarga el cuerpo, se les como deforma. Todo eso está documentado en nuestros Instagrams y en nuestros TikToks, si los quieren ir a ver, para que vean de qué estamos hablando. Ajá. Entonces, pues, también en Chiang Rai había unos mercados. Y yo vi como que más opciones para que nos gustaban a nosotros. Fue lo mejor que hicimos, fue el lugar que más nos encantó, porque Chiang Rai... ¿El highlight, qué fue lo que hicimos en Chiang Rai? Bueno, en Chiang Rai alquilamos motora, el tráfico excelente. El highlight de Chiang Rai. ¿Cómo que el highlight? Como la cosa madura que hicimos en... Ah, los elefantes. Los elefantes. So, en Bangkok no hicimos nada, hicimos el floating. ¿Qué? Sí, el floating. En Bangkok hicimos el floating market. Esos son los highlights. En Chiang Rai hicimos los elefantes. Después nos movemos a... Estoy cogiendo vuelos internos, como decirle... A Phuket. De San Juan. Nos movemos a Phuket. Última ciudad que visitamos en Tailandia. Que está en la costa. Es como decir... Yo sé yo... Rao. Quizás. No sé. Más o menos. Y... Bueno, es como decir... Se iba. Porque tienen todas las islitas como si fuera que había que ir Gulebra. Y ahí nos vamos a las islitas que el conglomerado o el archipiélago le llaman... La chipi. La chipi island. Y ahí nos vamos entonces en bote y después nos cambiamos a otro. So, fuimos a una lanchita como con 50 personas. Después nos vamos en un bote de astrillo nada más, que es como el típico de allá. Que ahí sí nos pudieron depender. El que tiene las flores como que en la punta así del barquito. Ese bote era más barato, pero cuando hicimos la planificación con las demás personas que fueron... Pues decidimos no hacerlo y después a esto ya lo queríamos hacer. Se lo hicimos en un último minuto y... Anyways, ese tour yo tenía las expectativas bien altas. Pero por cosas de la vida pues no salió como yo quería. Y estuvo bueno, pero no era lo que yo quería. Viajar en grupo es un problema, se los digo desde ahora. Viajar en grupo es un maldito cabrón problema, así lo voy a decir. Estoy como molusco, estoy a todas. Uno quiere ceder, pues porque es un grupo y hay que... Lo que yo diga no es lo que se va a hacer porque yo no soy el jefe, ni ella, ni él. Es lo que todo... Es la votación, es un proceso democrático. Pero siempre pasan cosas, no voy a dar detalles, pero siempre pasan cosas. Viajar en grupo es un maldito problema. Anyway, dicho eso, vamos a hablar aquí de la transportación. Quiero decir algo importante. ¿Qué pasó? Que yo sé que en Tailandia la gente es bien común ir a los elefantes, a los santuarios. Busquen información bien a dónde van a visitar, con qué elefantes quieren interactuar, porque el maltrato a los elefantes es una cosa brutal. Y pues por lo menos yo no quería ser partícipe de eso. Y realmente brutal, se llama, ¿al qué fuimos? Elephant Peace Project, algo así. Ellos tienen como cinco tipos. Tienen los santuarios, tienen los proyectos, tienen los... Se me olvidó el nombre, pero es como que los que te montas y de estos, tienen los de circo. Y pues cada uno tiene su característica, que si abundamos en eso, nos quedan ya como diez minutos. Este, pero el que nosotros hicimos es básicamente la única persona designada a poder correr, a poder ride, a montarse en un elefante, es un mahout, que es como el trainer de ese elefante que interactúa con él y es como su amo, ¿verdad? O su dueño, qué sé yo, su amo. No creo que ellos le gusten que digan al dueño. Entonces te enseñan a qué son, te dan de la historia, por qué. Luego de eso tú los alimentas, interactúas, los tocas, y después los bañas y después al final, pues entonces te puedes montar porque el mahout en algún momento tiene que correr el elefante, ya sea para moverse de sitio o las cosas que ellos hacen. Pero el punto principal no es que vas allí y te montes en el elefante, porque a mí me quiero tirar una foto, es aprender de eso. Y ellos están bien contra el maltrato y una familia que se trasladó de otra ciudad. Sí, nos contaron la historia de ellos y cómo llegaron a esa fundación y es algo que no es tan muy conocido en internet y yo estaba como media caqui porque la página de ellos no sube mucha foto, nada. Sin embargo, había otras páginas que a cada rato compartían disecciones de fotos con los elefantes y qué sé yo. Y nos salió bien económico también. Y ella nos dijo que nos pagan cuando hagan este... En tuya comida estaba buenísimo. Hacho riquísimo. Y de verdad que ellos dicho y hecho nos buscaron al sitio, bien responsables, bien humildes. Y tú veías a los elefantes sueltos, no es que te los amarraban para enseñarte lo que te tiraron las fotos. El que a la febrera de pendejos tenían elefantes, el de Florida Park, que cuando al final terminamos, ellos empiezan en un punto y terminas en otro. Tenían elefantes, vamos a verlos. Y estaban amarrados con cadenas. Con cadenas en los pies y tú veías a los elefantes como que todo el tiempo así como desesperados y dando vueltas en las aulas. También está grabado. Y pues yo no quería ser partícipe de eso. Y realmente allí la experiencia es brutal. Así que si piensas en algún momento a ir a Shanghai, les recomiendo que vayan a ese proyecto. Mira, entonces para ir cerrando los viajes de Indonesia, definitivo, se quedan en otro podcast. Sí, sí, es verdad, está largo. Hay un tema aquí que yo quiero, que yo quiero bloquear. Más de ese que yo quiero. Este, ahora los teléfonos. Los teléfonos, hay muchas maneras, pero las dos que utilizamos, bueno, las que yo utilicé y las que usaron las otras personas de mi grupo, fue a comprar una SIM en el aeropuerto, una SIM card. Solo hay que ir a un teléfono. Entiendo que debe estar, tiene que estar desbloqueado. Entonces nosotros están desbloqueados porque vinimos a Corea ya. So, ya eso está desbloqueado. Para estar desbloqueado tienes que ser desbloqueado con la compañía, solicitarlo. Como que no es difícil, pero coge sus dígidas. Pues le pusimos el chip, pagamos como 15 a 25, como 20 dólares cada chip, pero qué fue. No, fueron 13 con algo. Casi 15 dólares cada uno. Casi 15, casi 15 cada uno. Y muchos planes te incluyen un mes, pero pues tú lo usas los 10 que te. Fue lo mejor, porque por ahí se piden los taxis, si pasaba algo. Hace falta teléfono. Iván y yo nos separábamos, pues yo lo llamaba y nos encontrábamos. Malo es estar incomunicado en un sitio, que no es tu idioma, que no es con tu moneda. Mira, no. Fue lo mejor. So, es barato, es bien accesible, es bien fácil. Cuando tú llegas te lo van a ofrecer mil personas. Y tienes internet ilimitado, hay unos planes más baratos, más caros, pero más o menos 15 pesos por SIM. Te dura un mes, nos últimos siete días. Cuando salimos lo quitamos y ya. Siempre pagado. Los teléfonos, la moneda, igual puedes cambiar dentro de un aeropuerto, fuera de un aeropuerto, fuera de un aeropuerto y muchos scams. Sí, hay que tenerlo. Pero es más barato. Tú no ser de ahí, identificar cuál es bueno y cuál es malo, pues yo realmente busco el que se vea. Porque hay sitios que, como en tu casa, ahí en el balcón, toma, cambiamos y ya. Sí, no, ahí no. Me era más segura de hacerlo, pero hay unos que tienen tiendes, tuve los permisos. Y yo no entiendo si están al día o no, porque la letra tailandesa, que de hecho tengo un tatuaje aquí, que está también en las redes por ahí, es como unos aerobícitos ahí, no hay manera de entender eso. Nosotros, pues yo no sé si están expirados o están al día, pero se demanda ese ente, eso va ahí y cambié. Pero al principio cambié el aeropuerto porque hay personas que no quieren cambiar el aeropuerto porque la conversión estaba literalmente como un centavo más cara. O sea, un centavo en contra de nuestro favor, que básicamente es nada. Yo prefiero cambiar eso en el aeropuerto y me aseguro que está bien. Estamos hablando... No bobería. Si cambiamos 100 pesos, estamos perdiendo un peso más y afuera nos podemos ahorrar ese peso. Miren, va, un peso por 100 en un sitio seguro, el aeropuerto, o sea, no hay manera que... Pero afuera normalmente es más barato. Pero hace falta tener el cash tan pronto no llegue porque a lo que uno se te da las aplicaciones, el teléfono, lo que sea, los taxis son cash. Y hay cositas, qué sé yo, que uno quiere pagar a veces. Tailandia y Bali es cash. Ustedes llévense en cash, cash, porque eso es lo que van a gastar. Si van a un restaurante como bien reconocido o algo más de esto, pues ahí cogen tarjetas. Pero las tarjetas son bien limitadas. Visa, Mastercard no vi mucho, American Express no cogen, Discover no cogen. Yo por lo menos las tengo las cuatro líneas, pero solamente puedo usar la Visa. Este, y obviamente allá no hay attache mobile, ni nada de eso, ni nada de estas cosas americanas, Paypal, Bermuda. So, allá es cash y la moneda de ellos. Sí. Que es el TAI. Eso. El TAI. Entonces, ya dicho Tailandia, vamos de, resumiendo la planificación, el presupuesto, la transportación, itinerario, vuelo, highlights, scam, teléfono, moneda. Ahora, vamos a pasar los últimos cinco minutos al tema que lo escribiste tú, de hecho. ¿Sientes que las personas han cambiado por nosotros estar en Corea del Sur? Sí. Bueno, yo pienso que es como que sí y no. ¿Por qué sí? ¿Tú sientes que la gente ha cambiado? ¿Sientes que la comunicación como que no te escribe? No. No. Yo siento que ha cambiado. Obviamente, porque es inevitable, la comunicación ha disminuido. Pues, por lo menos yo con los míos. De nuevo, ¿verdad? Que Kevin, ahí él. Kevin, saludos, compadre. Cuenta. Este, José, Miguel, incluso Miguel, que está allá en el Navy, en el carajo. Ni yo decí ni dónde él está ahora mismo. Hablamos con él también. Este, y en el otro, Braulio, Colo. No se me quede ninguno. Si están ahí todos. Que rechino. Este, el otro, José, Bacardí. Él sabe quién es. Eh, yo ahí de vuelta, súper flaco. Está yendo bien. Bueno, va a hacer la dieta por ahí. Pues, yo hablo con ellos, pero uno está en New York, uno está en el Navy, yo estoy en el Army, yo estoy en Corea, está en Puerto Rico, el otro está en, yo no sé dónde, en Atlanta. Todos tenemos horas diferentes y, pues, es complicado. Ya antes hacíamos muchos conference o antes íbamos todos para la placita, ya no podemos hacer eso. Pero yo creo que ha disminuido, pero no ha cambiado. Ahora, lo que a lo mejor es, pues, este, cuando uno está en persona, pedirle un favor a alguien a lo mejor es más fácil. Pues, porque tú se lo pides por teléfono y te pichea, a algún punto lo vas a ver, se lo desrecargas de nuevo. A veces yo pido favores, se le olvida, qué sé yo, por teléfono o qué sé yo, y después no lo hacen. Y yo no creo que esto lo hagan con más distancia, es que simplemente, como no nos vemos en persona para recargar, pues, se olvida. Un ejemplo, un ejemplo. Que lo hagamos en el podcast uno, los VPN. Los VPN en la localización aquí es un problema bien serio. Este, que de hecho Ramón, gracias, debe estar viendo este podcast ahora, nos ayudó ayer a establecer un VPN nuevo para la computadora, para la Mac y en los teléfonos, debemos ir mejorando con las publicaciones. Pero, por ejemplo, para adquirir del apartamento, clasificados online no me deja publicarlo, ni con mi bien, identifica que es una refalsa, o scam, o métodos de seguridad, y no me deja publicar. Facebook Marketplace, que eso es gigantesco para vender cosas o para servicios, tampoco me deja. Son favores que yo le pedí a la gente, por ejemplo, mira, tú me puedes subir este post, lo subo ahorita, se lo olvidó, y no lo subió. Y tuve que ir a otra segunda persona. De hecho, fui a cuatro personas, para que me subiera hacer un favor, lo conseguí, lo conseguí ir hacia lo que lo hicieron, los que no, pues lo intentaron, pues bien. Pero yo no creo que haya cambiado, por lo menos con los cercanos, ya con los otros, pues no veía nada más el jangueo, lo que sé yo, pues sí, desde que no estoy en Puerto Rico hace un año no los veo, pero es porque es lo que hacían hablarles en persona y no estamos en persona otra vez. Pero igual eran, no eran amigos, eran como que panas. Yo, por lo menos de mi lado, yo sí siento que hay personas que estoy, desde que llegué a todas ellas, no me han escrito. O sea, entonces me he dado cuenta que si yo no les escribo, no me escriben. Pero entonces, yo tengo algo que aportar ahí, porque yo te lo había dicho, como que tú sientes que si tú no les escribes, ellas no te escriben. Pero ¿y si ellas sienten lo mismo? Entonces, ay, yo espero que ellas me escriban, porque yo siempre les escribo. No, pero es que yo les escribo. Ese no es el punto, ese no es el punto. Porque yo he sido bien comunicativa y bien, como que constantemente, mira cómo está, cómo es esto, cómo te va, y no espero que me escriban todos los días. Pero literalmente, yo siento que cada vez que, qué sé yo, que pasa el tiempo, el núcleo de personas con las que yo me comunico, eso se ha reducido literal en, aquí están, mis papás, mis primas, y como dos amistades o tres. Ya, eso es todo. Y con esas amistades, pues, qué sé yo, una vez al mes, dos veces, así. Como que, yo siento que los demás han sido como si ya no existieran. Y... Ay, qué fuerte, amiga. Ay, Iván. Yo sé que el horario, pues, son 13 horas de diferencia, y cuando ellos están de día cada noche, y así. Pero a veces yo me acuesto tarde hablando con, qué sé yo, con mi amiga, Trinolasco, o con mami. Yo busco una manera. Mándale un saludito. Y, hello. No, pero hello, ¿quién? Saludame un saludo. Ay, Iván, Dios mío, déjame hablar. Un saludito. No le ha dado un saludo, que Iván quiere que te salude. Sí, yo te envío a ti, papá, no te quedes atrás. Vale, eso igual. Este, pues, que yo, si, mira, a tal hora, para hablar un gatito y llamar, ah, pues, dale. Yo me acuesto tarde o me levanto temprano, pues, eso no es problema, porque realmente me hace falta hablar con mi familia y con la gente. Pero, pues, ajá, eso no ha pasado. Y, de verdad, estoy bien decepcionada de muchas personas, porque no tan solo amistades, familia. Wow. Que ni tan siquiera un mensajito en Navidad, ni en despedida de años, ni en San Givin, ni cómo estás, ni cómo te sientes, ni un caramba. Ya, ya lo tengo que se va a llamar descarga de Astri contra la humanidad. Ay, Iván, tú te pones tan sangra. Sigue, 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 perdóname. Y, pues, como que, sí, yo pienso que se han cambiado. Y desde antes, decía así, ¿no? Porque ya uno, una vez uno se gradúa de la escuela superior, pues, todo el mundo va cogiendo sus caminos, la universidad igual, algunos se convierten en padres, otros se casan, otros simplemente están solteros y tienen otras visiones de la vida, y pasa si todo el mundo coge para su lado. Pero yo siento que mi corillo de toda la vida, que yo sentía que siempre íbamos a tener esa comunicación y eso, nada. Es como si no, no sé, realmente no existen o qué sé yo. A veces yo digo, diablo, ¿qué se habrá hecho fulano o fulana? Y, pues... No, si ellos ven esto, quizás se identifiquen. Y si en algún momento dado verdad yo estuve mal, dicen, pues, ah, escribe, que tú no tampoco escribes, pues, pues, díganmelo. Yo tampoco soy de, sé yo, de hacerme la loca, ¿no? Pero sí, de verdad que Corea ha sido, mira. Pero no, o sea, que es la primera vez que estamos tan lejos, o sea, yo no creo que, además de, ya, los dos cabrones, Corea, o ajo, o ajo río, pero igual si fuera Alemania, estuviéramos viajando, más, quizás, en carro, porque alguien viaja en carro, cabrón. Pero igual iba a ser la diferencia en horas, y el lenguaje, y la cultura. No, uno se tiene que aferrar como, no como aferrar, pero uno se va acostumbrando a estar solo, porque hacer amistades por acá, de que si hay latinos, hay boricuas, y todo, sí, nosotros tenemos dos o tres amistades, que se yo. No, son unos locos. ¿Qué? Son unos locos, son unos locos. Hay uno que otro, hay uno que otro, y han salido en el blog, ellos saben quiénes son, o B-Boy, este, pero hemos intentado hacer las paces con varias gente puertorriqueña que hemos encontrado acá, y... No, no es lo mismo. No nos ha ido perfecto. No es lo mismo, y, pues, a veces uno prefiere quedarse en la casa, tranquilo, comiendo. Y muchos ya se han ido. Sí, y otra cosa de las familias militares es que coincides con alguien, te cae brutal, y qué sé yo, no, ya tiene que hacer el PCS, ya se va para otro lugar, tiene orden. ¿Qué es PCS? PCS es como que el proceso de mudanza y de como que trasladarse de un lugar a otro, o sea, de una base a otra. Permanent change of station. Sí, como que de cada, aquí en Corea, de cada dos años, pues, llega y se va gente. Uno, si vienes con familia, dos, y puedes con el toro. Por ejemplo, el PCS, el turn around bien rápido de aquí. Tú llegas a lo mejor, te estableces en seis meses, conoces a alguien en el mes siete, hablas tres meses, y ya se fue. Sí, y a veces uno dice, me hablo de una amistad, o qué sé yo, porque las fechas importantes como Navidad y eso, como que uno encontrarse, sentir como que gente hablando español, y pongan música de acá, y la comida, pero en verdad ha sido difícil en ese sentido, pues, acá, como que uno socializar. ¿Por qué la gente no nos visita? ¿Qué? Entonces, la gente, tú crees que no nos visita. ¿Cómo que no nos visita? ¿Cuánta gente nos ha visitado aquí? Yo no digo de aquí, yo digo gente de Puerto Rico, por ejemplo. Ah, porque los pasajes están demasiado, y realmente, amistades de Iván, han dicho, ay, loco, pero ¿quién va para Corea? Si hubiera estado en Italia. Tíralo ahí, tíralo ahí, que se jode, ese es el cabrón de Braulio, hermano, de colo. Tíralos ahí, viste, yo tengo que hacer esto con los míos, son unos cabrones los dos, y José también, que iba con la novia para no sé dónde, y no quiso venir para acá. Son cabrones los tres. Kevin está trabajando, Kevin está trabajando en su negocio. Y Miguel está... Pero Iván, yo entiendo que no quieran venir a Corea, porque realmente, yo, en mi sano juicio, estando en Puerto Rico, me dicen, ah, vamos para Corea del Sur. Loco. Pero, ¿qué hay en Corea del Sur? ¿Qué es eso? ¿Dónde queda? Pero yo siento que yo tengo buen poder de convencimiento, y yo he hablado con esos cabrones... Sí, pero es que es mucho dinero, los pasajes son demasiado caros para lo que es. Ahora mismo no es lo mismo si nosotros hubiéramos estado en Italia o en Alemania, y dicen, ah, no, pues vamos para allá, porque nos quedamos en la casa de ellos, y estamos en Italia, y no hay que pagar en hoteles, y cogemos un tren y nos vamos para Venecia o para Roma. Pero aquí, ¿para dónde tú vas? No, aquí podemos hacer podcast, podemos beber soju. Está bien, pero ese es el punto. La gente sí coge vacaciones y va a hacer una inversión tan grande para viajar. Que ven, que gasten para verme, que gasten para verme. Mira, igual, antes de nosotros venir a Corea, nos habían dicho familiares, y todos, ah, que los vamos a visitar, que ya verán, que ya verán, que los vamos a visitar, qué sé yo, nada, absolutamente nada. Bueno, Iván estaba considerando ir para Puerto Rico, y Iván, es que está heavy. Y nosotros sacamos los cargos, espera, antes de eso, siguen teniendo las puertas de mi casa abiertas, tiene tres cuartos, pero ya uno aquí es el game room slash oficina, slash cuarto de producción. No, pero aquí se prepara, si vienen cinco personas, se prepara lo que sea para que venga. Pero hay un cuarto ahí, ahí está el cuarto de nosotros, la sala es bastante espaciosa, así que, y tenemos cama, tenemos cama en el storage, tenemos cama allí, tenemos cama acá. So, tenemos este sillón y el otro sillón, so, hay espacio, hay espacio. Así que mis puertas siguen estando abiertas para todo aquel pana o amigo que quiere venir para acá, o familiar. Si nos mandan después de aquí para Alemania o para Italia. Se van todos para el carajo. Allí sí que voy a pasar la soledad, sin cojones metidos. Mira, entonces. Llorando, pero en Venecia, en un bote. Y yo le dije a Bravo, le dije, si no me vienes a visitar a Corea, ni te creas que te voy a invitar para... Mierda, mierda, mierda. Bye, estamos allá y... Pero eso, mira, estamos con los dedos cruzados para que después de aquí a Iván le toque una buena estación. Que no vengan a... O sea, que esto no me lo voy a estar haciendo. Bueno, yo no volvería. Es buena, la base es buena. Es buena no nos gusta. Para trabajo es brutal y para viajar, para hacer cositas que no sea de mucho gasto, pues no... Para tu trabajo, pues a ti te va bien y eso. No, entonces, cabrón aquí. Sí. Y la base es bastante grande, tiene de todo un poco, o sea, de cuestiones de comida. La comisaría es bastante grande, el Canhoun Free es la base más grande de Corea. Y pues gracias a Dios que nos tocó esta, porque creo que hubiéramos estado peor en otra. Pero realmente, pues no, no nos gusta. Anyway, estábamos sacando los presupuestos para ir de Navidad a Puerto Rico. Esta es la medida que pasaron, 20, 23. Y yo calculo todo, porque no solamente... Está exagerando, ¿no, papá? No, papá, porque no son 3.000 dólares que salían los pasajes de los dos. Salían, no más, salían 1.700 cada uno. Este, no es solamente eso, que de hecho es tan barato porque la media está de 2.000 y lo normal está en 2.200, 2.500, los picos están en 3.000, 4.000 cada uno. Sí. Pero cuando seguimos unos 1.700, ya son 3.400 en pasajes nada más. Y dice, ¿eso está bien, redondea 4.000? No, papá, porque ahora mismo yo voy allá, yo no sé, 15 días, 15 días o 30, 30 días. Bueno, primero estábamos pensando ir dos semanas, pero nada más en viaje, ir a Puerto Rico se nos van dos días. Y regresar dos días, son cuatro días que tomamos de vacaciones y lo que vamos a estar es montados en aviones y en aeropuertos. Y hay gente que me ha preguntado por qué, pues, de esto depende de la compañía, pero, por ejemplo, mi papá, que trabaja en el sector privado, no gubernamental ni nada de eso, ni militar, sus días de vacaciones son días laborables. Entonces, si en una matemática sencilla él trabaja lunes a viernes y él coge 10 días de vacaciones, son dos semanas. Pues, él coge lunes a viernes, sábado y domingo es gratis, lunes a viernes, ahí están sus dos semanas, sábado y domingo es gratis. So, él coge, él le cobran 10 de vacaciones, pero tiene 14. Yo no, yo sí pido 14, me los cobran uno tras otro, sea San Givin, sea Navidad, sea Feriado, sea Holiday, sea Sábado. Bueno, porque un soldado supone que trabaja 24-7, lo que pasa es que, pues, tiene unos horarios, pero si te llaman un domingo, tú tienes que ir. Claro, y lo han hecho, lo han hecho. Y creo que antes no era así, yo no llevo mucho, pero creo que antes no era así, y ahora cambio. Pero, pues, está cabrón, porque si yo pido 14 días, son cuatro viajando, me quedan 10, uno llega cansado, se va con prisa, quedan ocho. So, en verdad está cabrón pedir dos semanas para disfrutar una. Sí. Igual voy a gastar los chavos de las dos semanas. Mira, con 3.000, vamos a Tailandia, a Bali, y Emma nos daba presupuesto para ir a otro sitio más. Y yo le dije, no, Tacho, con lo que íbamos a gastar estas Navidades. Pero yo todavía no he dicho lo que íbamos a gastar. Estoy sumando. Sí, exacto. Voy por 4.000 y pico, pues, bueno, voy como por 4.000, pues, falta el carro, porque yo no voy a ir para allá, por ejemplo, a pedirle a papi la baba a prestar, que está trabajando, o a mami prestar, que tiene sus citas con mi abuela o lo que sea, mi hermana está estudiando, o si se hospeda. Entonces, decirle a, por ejemplo, a José que me busca, me busco un día o dos, pero, y los otros 13 días o 10 días. Sí, el mundo no se va a parar porque nosotros llegamos. Sí, tengo que tener transportación, pero yo tampoco voy a ir para estar en casa. Después de pagar, ya voy por 4.000 pesos en esta matemática. O sea, sacamos el carro, el carro salía, creo que eran 1.500 pesos, una pendeja así, con seguros, con responsabilidad, pagando con la tarjeta que me cubre una parte, los gastos, calculé autoexpreso, calculé gasolina, entonces falta comida. Y esto es bien sencillo, ustedes vean, estos son los parques que ustedes deberían hacer cuando van a viajar, que lo hicimos también para Tailandia. Bueno, normalmente, si tú vas, esto es de vacaciones, y es Navidad, pues mucha gente cocina, y tú cacheteas y qué sé yo. La familia, a veces la familia come. Pero tú vas a estar en la calle, en vacaciones, o mínimo tú vas a comer una vez afuera, y mínimo son en promedio porque a lo mejor un día más, un día menos, pero picaste un dulce, y acá, son más o menos, cuando tú sumas todo eso, te paraste en el puerto de gasolina y compraste un níquel, tú gastas 10 pesos en comida diario, eso somos dos. Son 20 pesos en comida diario mínimo, esto es sin contar restaurante. Sí, más restaurante son 100. Y sin contar bebida, yo vivo mucho. Son 20 pesos por 10 días, son 400 pesos, y 20 por 5, se me olvidó 100. Son 500 pesos, 500 pesos en comida, más hay que meterle la bebida. Por ejemplo, si vamos dos semanas, mínimo vamos a ver viernes y sábado, más viernes y sábado, son cuatro días, mínimo 100, son 400 dos bebidas, y esto hay que meterle que vamos al mall. Gasolina, peaje, si vamos a la playa a comprar hielo, doritos, bebidas, que si compramos ropa, porque acá no conseguimos ropa, cuando vayamos a Puerto Rico y veamos esos shopping, vamos a encontrar todo bello. Y eso, que no estamos contando hotel porque me iba a quedar en casa en Israel. So, cuando hicimos los cálculos, los gastos llegaban aproximadamente a 9.000 dólares. Y con 9.000 dólares vamos a Vietnam, vamos a Filipinas, vamos a Japón, y podemos seguir Singapur. Se lo juro que nos da. Era 9.000 para 30 días, déjame, 9.000 para 30 días, para 15 días, el alquiler del carro salía más caro porque eran menos días, porque cuando esos más te dan un descuento y qué sé yo, te cobran por semana, por mes, lo que sea. So, 15 días creo que estaban en los 6.500 dólares, y 30 días en los 9.000, es mucho dinero, yo ni me gano eso mensual. La gente dice, ay, ¿cuándo vienen? Y yo, bueno, si me pagan los pasajes por lo menos, pues, yo voy. Y quisiera irme, macho, y yo llego a ir a Puerto Rico, lo primero que me va a dar el pelo. Yo lo primero que va a dar el pelo. Mira, ya rubio lo tengo por la mitad de la cabeza. Apóntame por aquí, esto va para... Y realmente yo no pienso ir a un beauty coreano porque aquí no se va a embriar con el pelo rizo, tú vas a tener pelo gaseo. ¿Cuánto te quieren cobrar en Tainámbia? 600 pesos por el pelo. 600 pesos. Yo me quería morir. Entonces, a una amiga por acá, una boricua, le cobraban por corte de punta y secarle, lavarle y secarle, 80 pesos. Ella tiene el pelo más o menos como yo de largo, pero es lacio. Y yo digo, no, a mí me va a cobrar un montón y, ay, no me gusta. Y una, los asiáticos lo hacen de una manera y nosotros estamos acostumbrados a otro, igual las uñas. Una uña acrílica cortita, 100 pesos. Y yo, no, de verdad que... Se lo hemos pagado. Por eso, yo llego a Puerto Rico y me voy a querer hacer el pelo, me voy a querer hacer las uñas. ¿Y ahí 500? ¿Y ahí 500? No, como 300. Pues la uña te la vas a hacer dos veces. Ah, bueno, si va muy mal, me la hago dos veces, claro que sí. Pues, me va a ir el pelo y... No, el pelo una vez y ya. Y después hay que pasar otra vez el blog en Inglaterra. No, es porque eso me lo paso yo. Pues las uñas del pie, bueno, por ahí está como 400 pesos, más o menos. Más o menos, por ahí está. Todo caro y más ahora. Yo no sé, yo no... Yo cuando yo salí de PR, las cervezas estaban a... Bueno, Iván, pero es que Iván va con una mente de que se va a descajilar allí. No, pero tampoco así, tampoco así. No, de todo. No, se cree que vamos a estar todos los días. No, yo también quiero compartir con mis papás. Eso es lo más que yo extraño de Puerto Rico. Yo digo, Dios mío. Mira, para la plaza queda a dos minutos de tu casa. Aquí ya no le pauta para la plaza con los salto. Uy, zumba. Yo realmente lo más que extraño a papi y todo eso. Y ya yo, literal, sí, quiero salir y qué sé yo, pero quiero unos días de los que yo esté vegetando en casa, en la terraza de casa, en la hamaca. No, vegetando estoy yo aquí. Yo ya no voy a dormir. Alguien tiene que estar despierto cuando yo quiera hacer algo. Alguien, alguien. Ay, Iván, de verdad. Seguro. Anyway, puse aquí para hacer el podcast 3, hablar de Indonesia y poner los sitios que queremos visitar para comer cuando tan pronto lleguemos que adelanto. Está para la plaza. Este, los... ¿En Puerto Rico? No, sí. Para la plaza del negocio, Pocky. Ajá. Los pastellitos de carne humada que los vi por ahí, se ven en la madre. No los he probado, no los logré probar porque los sacaron después que yo... Ay, Dios. Me da una hambre de la cara. Alcapurrias bisexuales. Toca ahí, toca, piqui, piqui, piqui. Church. Church, mi favorito. ¿Cuál es el otro guiano? Acaí de Supermax. Ay, sí, aquí, no sé cómo siguen los acaí. ¿Cuál es el guiano de los chinos de... Uy, de Río Piedra, tripletas. Ya, ya, déjalo ahí, 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 que me da depresión y hambre a la vez y eso. Se me... Sí, es demasiado. Es mucho. Bueno, pues se acabó este podcast. Este, esperemos que les haya gustado. Seguimos mejorando. Mirá, micrófono a seis pulgadas de la voz para que se oiga. Ah, porque Iván decía que están levantando mucho la voz, bla, bla. La mejor que se escuchaba era yo. Podcast 1 me tardé desde que empecé a hacer día, a aprender a usar los programas, a hacer las pruebas, grabarlo y editarlo, me tardé como 12 horas. Este va a ser más rápido. Ya aprendí. Sí, ya le cogiste el truco. Así que, bueno, dale, despide, que nos vamos. Nos vemos. Gracias por vernos. Comenten si tienen temas o preguntas. No la comenten. En verdad, los comentarios ayudan un montón. Si tú escribes ahora mismo un día a la vez en YouTube, los videos no salen por ningún lado y es porque no tienen comentarios, no tienen share, no tienen views, no tienen exposición, no tienen tráfico. O sea, ustedes comentando, qué brutal, poniendo un puntito, lo que sea, que registre un comentario, me suben los stats, nos suba el podcast, nos ayuda y eso me motiva, aunque no pobre, a hacer más contenido porque digo, diablo, cogí 100 views en uno, voy por 200 en esto. Les gusta, no les gusta, qué deberíamos hacer nuevo. Ya debemos cambiar. Exacto. Estamos abiertos a escuchar. O sea, esto es para disfrutar, voy a cometer errores de nuevo, pero escuchar. De hecho, me dijeron ya también, me escribieron, me escribieron, porque no hay comentario, pero me escribieron que porque yo subí el video del cumpleaños mío, del 6 de enero, si estamos 14, pues estamos haciendo varias cosas, estamos creando contenido y editando a veces no es tan fácil, me tardo uno, dos, tres días. No, y si nosotros vamos a un lugar, nosotros, qué sé yo, al market, nosotros sí le vamos a grabar para enseñar, qué sé yo, pero nosotros también queremos disfrutar, no es que nos vamos a desvivir por grabar nada más y ya. Eso no fue el enfoque, el enfoque fue que por qué lo subí tan tarde. Pues por eso, porque disfrutamos los sitios y pues a veces nos toma tiempo. Exacto, exacto. Bueno, grabamos el 6, pero no pude editar hasta el 8 y después tuve que subir uno antes, salió un podcast en el medio y pues se atrapó. Igual la cosa, va a haber contenido, va a haber contenido, normalmente los fines de semana que nos están viendo, si tengo de jueves, de viernes a lunes libre, pues subiremos tres cositas, si tengo más que jueves y domingos, subiremos dos, pero igual la cosa, para que se entretengan en sus casas, hoy, lunes, pateado, Martin Luther King, qué mejor que él este podcast. Ahí está. Bueno, nos vemos. Seguidamos, cuídense y comenten, comenten, comenten. Seguidamos, curillo.